¡Claude Gabi! ¡Claude Gabi! � Es el momento que quieras ¿Puedes ir plantándolos? ¿Ves alguna vez el internet? ¡Chéph mi fai! ¡Cuál es mi fai! ¿Vrei si tú, má? ¡Cuál es mi fai! ¿Verdad, de ce má luces? ¡No! ¿Verdad, ven! ¿Verdad, má? ¿Verdad, má? No siempre, tío, mát. ¿Verdad, má? ¿Verdad, conmé? ¿Verdad, yo, perdi, te cuya? ¿Por qué me llevo? ¿Verdad, tú, por qué me llevo? Si me voy con ti, ¿verdad? ¡Hasta la próxima!